En el día de hoy te estaré mostrando dónde poderle encontrar el intestino a la langosta. También estaremos viendo cómo retirárselo. Así que a continuación te estaré mostrando en qué parte de la langosta está el intestino y la mejor manera a la hora de retirárselo. Vamos a comenzar con la información. Colocamos la langosta de esta manera en una tabla de picar. Luego colocamos en la punta del cuchillo y se la vamos a estar colocando en la parte de arriba de la langosta de esta manera. Una vez colocado aquí lo que vas a hacer es que va a coger el cuchillo y le va a hacer presión. Muy fuertemente le hace presión y lo vas llevando hacia abajo. De esta manera ya la langosta está muerta al instante y lo único que tienes que hacer es limpiarla muy bien. Haciendo este corte hacia abajo aquí encontramos todo lo que es el estómago, el intestino. Pues aquí está todo el sucio que tenemos que estarle retirando. Así que con nuestras manos lo estamos retirando y le estamos colocando bastante agua para limpiarlo muy bien. Con el cuchillo estaré haciendo unos que otros cortes en la parte de lo que es la mano de la langosta. Esto es por dos razones bien importantes. La primera es para que coja muy bien su sabor en lo que es la parte de la langosta de adentro. Y la segunda es para que cuando nosotros vayamos a comernos la langosta sea mucho más fácil terminarla de abrir para tomar lo que es la pulpa de la langosta que está adentro y poderla disfrutar a la perfección. Esta información ha llegado a su final. Como se pudieron dar cuenta hemos matado a la langosta a la perfección, la hemos limpiado muy bien y hemos hecho unos que otros cortes para tomarle lo que es la pulpa. Así que yo dejaré esta información hasta aquí. Cualquier duda o pregunta que tengan colócamela aquí abajo en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Espero que este video te haya gustado. Si te ha gustado dale un buen me gusta. No olvides suscribirte al canal, déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.